Bueno, Kalenka, de nuevo en Lanzarote para participar en esta Lanzarote Internacional Regata, ¿qué esperas de la competición? Bueno, hemos estado aquí el año pasado, fue una regata muy importante para nosotras y ahora, pasados los Juegos, estamos en plan empezando poco a poco. Creo que llevaremos esta regata como entreno, creo que al principio estamos recomeçando a entrenar juntas y creo que será un evento muy importante para como equipo también, estamos con cambios de entrenadores, entonces cambios de materiales, entonces será una regata para comenzar otra vez el ciclo para París, pero muy contentas porque el sitio es un sitio encantador para navegar y entrenar cosas muy específicas, así que contentas en empezar la regata. Bueno, te voy a preguntar por Lanzarote que al final es una isla que reúne esas condiciones para que ustedes estén entrenando todo el día, ¿no? Y muchas horas además. Sí, sí, lo bueno aquí es que las condiciones son muy iguales, así que puedes cambiar y entrenar cosas que necesitas en viento fuerte o a veces hay viento flaco, pero son muy constantes y eso ayuda mucho en los entrenos de barco a vela porque son cosas muy específicas que al final cosas detallecitos que al final hacen la diferencia. Entonces estamos aquí probando cosas y creo que en Europa ahora mismo hace un frío, entonces estamos aquí cada día apreciando la temperatura, el sitio, las olas, el viento, todo. Ya por último, te veremos arriba del podio. Este es el objetivo, sí, claro. Nosotros creo que en una competición demos el máximo de nosotros para llegar ahí, pero creo que también no depende solo de nosotros. Vela es un deporte que dependemos de otras condiciones de la naturaleza, pero seguro que haremos de todo para llegar ahí. Gracias.